¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí FranXX73 trayendo un gameplay de Heart of Iron 4, para el disfrute de todos vosotros. Y aquí estamos. Recursos insuficientes, Cromo. ¿Cómo es eso, Cromo? ¿Cómo es eso? Cuba no me puede estar sirviendo. ¿Por qué no me sirve? ¿Cuba? Tengo los mares bien... El gran 56 de Cromo. Dame Cromo, chaval. Haití. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tres. Si a Haití le decimos que no nos mande nada. Y a El Salvador tampoco nos mande nada. Un momentito. Ua. 48. Eso es lo que nos hace falta. Ua. Quiero más Cromo. Quiero todo el Cromo que me puedas dar. No quiero tener problemas. Finlandia no está cumpliendo, así que Finlandia 0. Y El Salvador no está cumpliendo. El Salvador 0. Cuba, eh... Cuba, Haití. Me puede dar tres. Pero no los necesito. Con los 120 voy sobrado. Tendríamos un superávit de Cromo bastante curioso. Ya lo tenemos. Y nos manda tropa El Salvador. Vale. Inmediatamente salen aquí. Y esas, ya sabéis, que van a las famosas 93. A proteger. Vale. ¿Cómo va la cosa por aquí? Hemos dicho que no íbamos a atacar. Vale. De hecho, estamos ahí tranquilos. Vale. Estamos tranquilitos. Vale. Eh... Y aquí tres cuartos de lo mismo. Quiero ya tranquilidad. Quiero tranquilidad en este episodio porque necesitamos... Vale. Estamos en guerra con el tercer rey y con Venezuela y Turquía. Vale. Eh... La de Venezuela y Turquía la vamos ganando. Eh... Tenemos que tomar ya Venezuela. Venezuela está independiente. La tenemos que tomar antes de que, eh... Sí, eso es de que estamos tranquilos. No sé hasta qué punto. A ver, comandamos de... Aquí lo vemos mejor. Venga, juego, que no te cuelgues. Bueno, estábamos en menos 180.000. Estamos en menos 176.000. Aquí estamos en menos 10.000. No me acuerdo cuánto estábamos. El Cap M este, tío. No sé lo que es. Cañón de artillería mediana montado en chasis de tanque medio. Falta producción de equipo. Para divisiones en cola. Cap M. Cap M. A ver. A ver eso qué es. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito que el juego parece querer colgarse. A ver, un momentito. Ese Cap M. Creo que tiene que ver algo con esto. ¿No? ¿O sí? Vale, tenemos mucho averiado todavía. Estamos ahí... ...reparando. No sé por qué le pone nombre Cap M. Ya aquí no sabemos lo que es, tío. Pues no puedo solucionarlo si no sé lo que es. Vale, eeeh... A ver, eeeh... Verdes. Verdes. Que os quiero verdes. No, verdes vosotros no. Verdes, eeeh... Verdes. Estos tampoco. Estos verdes. Estos verdes. Vale, os quiero en frontera con Ecuador. Quiero esto fuera de aquí. Eso es. Y os quiero en frontera... ...con Ecuador. Venga, va. No sé por qué ponéis esa cara, si lo único que estoy pidiendo es que vayáis a la frontera, macho. Es que... De luego que vayáis a la... Y el grupo de salto rojo no. Aquí qué hay. Aquí qué es lo que está pasando, tío. Aquí está pasando de todo un poco, tío. Aquí me faltan tropas para proteger esto, tío. Y eso es lo que me pasa. Aquí lo que pasa es... Lo que pasa, tío. Eeeh... Vale, ya tenemos... Ya podemos conquistar Ecuador. Vale, aquí lo que pasa es que no tenemos tropas. No tenemos tropas por... A ver, páralo, Paul. Vale. Porque vosotros no estáis defendiendo. Pero es que, de hecho, vosotros necesitáis... 85 para defender la costa. Así que difícilmente... Pero os puedo añadir esto y os puedo añadir esto. Y así me defenderéis un poco esto, pero... Va a estar mal defendido. Va a estar mal defendido. Vale. Eeeh... Va a estar mal defendido. Pero bueno, estáis todos aquí metidos, venga. Repartidse un poco. Eeeh... Y aquí, bueno. Esta tontería tan grande que... Está pasando aquí, que no lo entiendo. A ver. Vente para acá, no. Tú. Eeeh... Vente para acá. Ah, que está siendo atacado. Vale. Espérate. Venga, adentro. Adentro. Y adentro. Quita la pausa, Paul. Vale. Esto aquí adentro. Vale. Esta aquí adentro. Venga, va. Bueno. Bueno. Vale. Estos... Estos... Esta orden... Esta orden de defender esta frontera. ¿Por qué no está siendo llevada a cabo? Si además estáis diciéndome... Es que no podéis, ¿no? Necesitáis más tropas para hacer esto, ¿no? Vale. Pues a ver si viene ya la ayuda esta. Macho, ¿os estáis moviendo o qué? Eso, ¿eh? Macho, que no os ve de moveros. Andamos a moverse. Champions. Vale. Vale, vale. Vale, perfecto. 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 Ese movimiento ahí, perfecto. Vale. 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 Ya, porque por aquí no me van a querer entrar, ¿eh? Como han hecho aquí. A ver, eh... Chicos, ¿podéis algunos de vosotros... Venirse para acá? Venga, venirse. Esto es 10. Venga, venirse para acá. Venirse para acá. Los dietos... No. Los dietos estaban repartidos en costa. Veremos a ver. Veremos a ver. Pero bueno. Ahora vemos. Vale, tú vienes a proteger el puerto. A ver si podemos acabar con esto ya. Y quedarnos un poco tranquilos. Para. No lo hablábamos. Seguimos en 170. Se están perdiendo. Y en 253 días vamos a tener escasez. Al paso al que vamos. Puedo pausar. Puedo pausar. Falta de suministros, tíos. No lo vamos. Y... 5. Eso sí lo hemos tomado ya. 5. Todo esto está con 5. Esto está con 7. Vale. Aquí estamos en fronteras. Vamos a ponerlo en 5 también. Aquí quizás no tanto. Aquí podemos dejar en 6, como está. Aquí sí lo vamos a dejar en 10. A ver si no hay problema de entrada de recursos. Vale. Y esa falta de escasez de recursos hay que solucionarlas ya. Sobre la marcha. No veo a todos los que me tienen jodido todavía, los cabrones estos. Vale. Y tenemos falta de recursos aquí también. Vale. Era lógico. Están haciendo hasta 5. Esas 10. Vamos a meter también el resto de aquí. Vamos a meter también... A tope. Vale. Y... Como es lógico, estamos en combate. Quiero eso arriba de todo. Vale. Aquí nos calmamos. Bueno, nos calmamos entre comillas, ¿vale? Aquí de vida estamos regular, tío. No sé por qué. ¿Por qué tenemos tanto de gasto? Por el tema que estamos hablando, ¿no? Pues vamos a esperar, entonces, que recibamos suministros con los cambios que hemos hecho. Sí, mirad, es con las barras naranjas como el culo, ¿eh? Tendríamos que relajar un poco, aunque no ataquemos ahora mismo a Ecuador, ¿eh? Esas barras naranjas no me gustan nada. Pero tampoco es que la tenemos allá, ¿eh? Pero bueno. No, no. Entra para atrás. Vamos a ganar esta posición. Eso es. Eso es. Estas no tienen órdenes. ¿Vosotros no tenéis órdenes? ¿Vosotros qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Vosotros pertenecen a estos 16? ¿Los 16 dónde están? Ah, estáis sin órdenes, los 16. Vale, 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 vale. Pues los 16, venirse para acá que vamos a pegar otro saltito. Vamos a intentar invadir Caracas. Venirse aquí los 16. Como he dicho, todo esto. ¿Lo tenéis todos, no? Vamos a preparar aquí un asalto a Caracas. A ver si le damos a Venezuela también por aquí, igual que hicimos. Pero siempre cogiendo puerto, ¿vale? Que no tengamos problemas. Entonces avanzamos por aquí, avanzamos por aquí y cogemos esta linda de río o de afluente y seremos capaces, creo, sin ningún problema. Estáis como el culo, tío. Tío, no hay un desgaste. Es que los marines estos no están hechos para estar aquí, ¿eh? De hecho, a ver, los marines estos 16, que se preparen también para dar un salto. Se vayan a un puerto de por aquí. Vamos a dar un saltito. ¿Dónde tenemos un puerto guapo? ¿Dónde tenemos un puerto por este lado, tíos? ¿Este es el majestrano? Bueno, me voy a irse para acá. Coño, el puerto está aquí, ¿por qué no...? Bueno, pues si ustedes lo queréis. Vale, los 16 se van para allá. Entonces a los 16 le quitamos esta orden. Y a los morados, que están en el grupo de choques, son los que les decimos que también me cubran esto de aquí. Y le añadimos a los morados. Eso ya. A las 28... No, todas. A ver, esto es un cachondeo. Espérate. Ahora lo polvo. Borra y borra. Morados. Los quiero protegiendo todo. No, 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 no. No me entendiste. Borra. Lo voy a tener que poner manualmente, me parece, ¿no? Parece. Nada, pues te lo pongo manualmente. No quieres. Cuidado, eh, con esto. Cuidado con esto, que esto es gracioso. Esto es gracioso, gracioso. Porque como esa frontera no es... Vale, vale, vale. Manda cojones. Venga, morados. A ver. Los morados me pillan entonces esta frontera. Y la protegéis. Grupo rojo. Vale, sois los que estáis ahí atacando. Grupo naranja. Estáis aquí. Que no tendríais que estar aquí. Pero estáis aquí. Viene, sois el grupo de blindados. Estás protegiendo. Pero es que esta gente... Ah, el grupo naranja... Está haciendo proteger. Y el día falta 52. Son 62. Pero es que ahí tenemos a otra gente, ¿no? O yo lo he soñado. A ver, el grupo este... No, no lo tenemos. No, no. Efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Y tú fijaros los blindados. Qué mal uso le estamos dando ahí. Los blindados los estamos usando como defensa aquí. Pero claro, el problema es que esto necesita tropas a mansalva, tío. De hecho, tienen cogido ya esta zona, ¿eh? La tienen cogida. Lo que pasa es que tuvimos que meterle el apoyo, ¿eh? Me parece a mí. Vale. Vamos a... Vamos a pedirle a los blindados que vengan para abajo. Vale. Vamos, un momento, un momento, un momento. Grupo de blindados. No soy tan amable. Me pilláis. Esto de aquí. Eso es. Adelante. Grupo de morados. Vamos a entrar en Ecuador. Me pilláis. Ahora, cuidado con esto, porque esto va a haber ahora aquí un movimiento de tropas que no me va a gustar nada, ¿eh? Al loro, ¿eh? Me pilláis esto. No le voy a dar todavía a OK, ¿vale? Hasta que no lleguen los otros. Están moviendo ya. Les da igual a 8 cochetes. Abandonan la zona, ¿no? Sí. A ver, un momentito. Moraos. Para el opol. Quédalo aquí hasta que eso es. Eso, ahí. Venga, va. Vuelves a colocar ahí hasta que vengan... ¡Hala! No digo yo. Tomad por culo, ¿eh? Tomad por culo los aviones, tomad por culo todos, tíos. ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, las risas! ¡Hala, las risas, tíos! ¡Hala, las risas! Que nos vamos a echar, tíos. Vamos a mejorar todo lo que son infraestructuras primero, para que no sufran tanto desgaste mis tropas. Y vamos a reparar primero las infraestructuras. Eso es. Vale. Mira los aeropuertos, como me lo han dejado, tío. Necesito ya montar ahí un bombazo nuclear de esos. Que se cague la perra, ¿eh? De hecho, qué cabrones son. Claro. Claro. No vais a estar... No vais a estar como estáis, tío. Con un desgaste de mil pares de huevos. ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Que hay un plan de batalla aquí que no está asignado? Lo sé, ¿eh? No pasa nada. ¡Chelo! ¿Estás tranquilo? Vale. ¿Qué más te pasa? ¿Qué pasa que nos estáis dando aquí por todos lados, tío? No, no hay manera de aguantar. No hay manera de aguantar, tío. ¿Por qué queréis entrar ahí? ¿Quién os ha dicho que entréis ahí? Tenéis que entrar aquí. Ya me explico pensando en el tema este, pero vamos, de aquí a Pekín. A ver, sí. Esa unidad está muerta, tío. Mata, quítala allá de en medio. Eso es. Y esta también está muerta. Fuera, fuera de ahí. Fuera de ahí. No terminamos ya con Bencucuco de los cojones, tío. Mucha unidad de ahí, pero débil es, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Cómo va esto? 97, 98, fuera. Bueno, tomar por culo. Vale, adentro ahí. Vale, perfecto. Desde aquí sí podemos hacer un ataque aquí. Ahora podemos hacer un ataque aquí. Y desde aquí, hacemos un ataque aquí. Eso es. 43, 92, 99, 100. Venga, fuera de ahí. Vale, 48. Aquí la vamos a perder. Échale una mano, macho. Échale una mano, primo. Que viene mi novio a verme. Y me he puesto tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échale una mano ahí. Échale una mano ahí que perdemos posiciones. Vente aquí. Vale, aquí parece ser que... Venga, 22. Venga, fuera, fuera de allá. Mucho desgaste ya aquí, ¿eh? Mucho desgaste, tío. Mucho desgaste. Esto sale de aquí ya o no? Mucho desgaste, chicos. Mucho desgaste. Mucho, mucho, ¿eh? Mucho desgaste. Y barras, naranja... No, mucho desgaste. Tenemos un problema, tío, de infraestructura. Las tengo muy tocadas aquí, por lo que veo. A ver si las terminan de hacer. Otra cosa no puedo hacer. O aguantar, simplemente. Aguantamos ahí un poquito y ya está. Le quitamos órdenes de ataque y que aguanten. Que aguanten la frontera. Aquí, al parecer, el Imperio Mogol se está manteniendo ahí al margen. O no está intentando entrar. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora yo creo que ya... Yo creo que ya, vamos. Estando como está eso... Y hago esto y hago esto, tío. No entramos, ¿o qué? Y tú cubres este hueco. Eso, perfecto. No entramos ahí. Siempre, si entramos. Tú, échale una mano aquí a esta gente porque es que la vamos a liar. Venga, vente para acá. Tú, que estás todo desgastado. Vente aquí. Voy a echar una manita también. Vale, ¿esto qué? ¿Cómo va esto? Vale, perfecto. Cuidado con esa posición. Bueno, hemos dado a más pulir ahora, ¿no? Creo. Debemos, eso. Vale, 96. Vale, están fuera. Vale, tú, vente aquí. Vosotros cinco entrabes ahí. Tú, eh... Vale. Tú, vente para acá. Eche una mano aquí. Eso es. Vale, perfecto. Tú, quédate aquí. No, 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 no entres. No entres, quédate aquí. Eso es. Perfecto, perfecto. Así sí, así sí. Venga, tú. Vale. Vas para allá a apoyar. ¿Esto qué? ¿Lo tomamos ya o no? Bueno, bueno, fuera de juego ya. Venga, una aquí. Venga, cuidado porque ahora estamos muy débiles y nos van a dar. O van a querer darnos. Tú quédate ahí. ¿Vale? Pues esa posición tomada. Ahora cuando nos repongamos un poquito, entraremos por esa y arreglaremos un poco el desaguisado que están aquí pillando a México, tío. Están pillando a México, tíos. Eh, a todos estos aviones. Podemos, por favor, mandarlo a los bombarderos navales. Aquí. Esto es aquí. Y eso sí. Vale. Bueno, pues... Vale, aquí se ha quedado al final solo una tropa. Bueno. Mientras no haga falta más. Controlamos bien este mar. Eh, a todo esto. 27 hemos perdido en uno de los barcos. Bueno. Vale, eh, los... Ya se han venido de para abajo los... Estos. Estos. Estáis llegando, tío. Piarse trenes o algo, tío, cobrones. Ecuador. Yo creo que... Te declaro la guerra. Llamamos a los aliados y enviamos. Vale, voy a empezar a atacar. Es lógico. Lógico, es lógico. Vale, de hecho. Vale. Ahora sí, eh... Moraos. Moraos. A ver, un momentito. Páralo, Paul. Páralo. Vale, vale, vale. Con toda esta gente estoy en guerra. Vale, ok. Eh... Ahora sí. Los morados, please. Quitamos esa. Plantamos. Esta de aquí. Eso es. Y le metemos, además, avance. Hasta ocupar... Todo Ecuador. Vale. Adelante. Ahora se van a empezar a mover todas las tropas mias moradas. A todo esto, tío. Este es un problema aquí, gordo, eh. ¿Cómo va esto, tío? Bueno, de menos 170 ha bajado a menos 158. 209 días para que se solvente el problema. Aquí sí ha bajado de menos 10.000 a menos 8.900. 340 para que se solvente. No vamos a hacer nada hasta que no esté todo esto en positivo. El CAP-M es el que me tiene ni esto, loco, eh. ¿Qué coño es el CAP-M? No estamos produciendo CAP-M. No estamos produciendo CAP-M. ¿Qué coño es CAP-M? Yo produjo lo que queráis, pero... Para estar la guerra con Ecuador... En principio... Vale. Ahí me están dando. Vamos a dejaros. Tú dejados a ellos. Vamos a aprovechar una cosita. A ver que estamos aquí. Prendidos. Eso. Fuera. Vamos a seguir con los blindados. Os moveis tan bien como os moveis... ...con mis otras tropas. Vamos a ir. Así, así Así, así Estas acaban de llegar Están jodidas de los trenes De los huevos Bueno, vale, vale Manténense quietos Vale, vale Ya, ahora iremos Los morados, ¿qué leches hacen aquí? Los morados tienen una orden Clarísima A ver Para lo polvo ¿Qué hacéis los morados ahí? Los morados tenéis que estar Aquí Y avanzando hasta allá Vale, vale Y los marrones Los blindados Por así decirlo Eh, me pilláis Please Todo ¿Soy capaces de pillarlo todo? ¿O va a pasar igual que antes? Eso es, todo Adelante Vamos a ir preparando Esas invasiones Que decíamos Eh Aquí seguimos Teniendo mucho desgaste Lógico también Porque tenemos aquí Estas once ¿Dónde están las dieciséis, tío? Las dieciséis No han llegado todavía A ver Todavía hay gente Muriéndose aquí, tío Vení a salir al puto puerto Vení a salir al puto puerto Y los marines Estos ¿Qué hora aquí, tío? Va, va Que tardan en venir, ¿no? Vale Ok El bombazo que me ha metido el tiparraco, tío Deja que yo empiece a construir Yo Deja que yo empiece Mira Yo tengo 116 bombas 119 bombas atómicas, ¿eh? En cada 24 días Construyo una, tío Vale Estamos perdiendo aviones Lógico también Porque además Con esto de que Los bombazos que nos han metido Así que Estamos destinando Ahora mismo prácticamente Todo nuestro Mira otra Hablando del rey de rama, tío Hablando del rey de rama, tío Va a costar, ¿eh? Va a costar este avance Va a costar Lo que no está escrito Yo quiero jugar también A eso Y yo necesito ya Empezar a tirar Esas bombitas atómicas Para lo cual No tenemos sitio ahí, ¿no? Construirlo, parece Pero tengo todo a tope, tío Pero bueno También puedo quitar A ver De infraestructura Podemos quitar No, no Es que tengo ya Creo todos, ¿no? No puedo No puedo 12, 12, 12, 12, 18, 18 No puedo, tío No puedo No puedo construirlo, ¿no? De esto lo tenemos también a tope De radares Bueno, aquí la libertad no hay Podemos construir algunos Tampoco para tirar Vamos a ir construyendo Dos Dos Y vamos viendo Mira, aquí estamos ganando la defensa Que de hecho ellos han Han pillado un trozo Han pillado un trozo Mientras movíamos esas fuerzas Pero bueno Esto Esto No entiendo Tampoco Como es pensar De todas formas Tenemos mezclados blindados Y civiles Con A ver Si yo hago esto Con esto Con todo esto Aquí, aquí Y con este Aquí Eso es Y con estos dos Vamos a ir retirada Cuidado Cuidado ahí Vale Estos seis Los quiero aquí Eso es Vale Intentan atacarme Pero no pueden Bueno, ahora veremos eso Cómo va Necesito Apoyo aéreo Eso es Vamos a meter Apoyo aéreo ahí Yo sé que vamos a perder Un montón de avionacos Pero Vale Vale 47, 49 Eso es Vamos a meter La ayuda Hombre Ya parece que los morados Están viniendo aquí Porque vaya tela Tío Venga morados Para adelante Mucho desgaste Suministros Suministros muy bajos Por aquí también En esta zona A ver Dame el mapa De suministros Sí que están bajo Los suministros aquí Pero es que A ver Es que están ahí En cola Están ahí en cola Más lo que me ha destrozado Aquí ahora la migacho Vamos a meter Vamos a dar prioridad A esto Digamos que meter ya Antiaéreos también Ahí Vamos a meterle todo Pero por lo menos Dar prioridad A lo que hay que dar prioridad No veas cómo me han dejado Tío Le voy a pegar yo Un misilaco también Que se van a cagar Mira, mira, mira Los hilos de misiles Los tengo todos jodidos Vale Bueno chicos Pues por aquí Lo vamos a ir dejando Ya vais viendo Cómo va la cosa Imperio canadiense Imperio mexicano Avanzando por un lado Y avanzando por el otro Aquí no está Mira Está recuperando Parte de Colombia Aquí no nos está saliendo Muy bien Tío El tema Ecuador Cosa que tampoco Es muy de entender Pero para lo cual Habíamos previsto Ya un salto Vamos a poder dar Ese puñitero salto O no A ver No A esta gente ¿Dónde está esto? Vale Estos son los que van a dar El salto para allá Que lo pueden ir ya Preparando De hecho Quiero que me saltéis De aquí A Caracas Vale Y preparándolo ya Y preparándolo Se saltó Vale Y estas 10 No Estas 14 Tampoco Estas 16 Erais No Eso Estas 16 Ya Quiero que me vayáis preparando Salto Desde aquí A ver No hay ningún puto puerto Por aquí Sin puerto Ya sabéis lo que va a pasar Bueno Vamos a preparar Ese salto No los tengo todos conmigo Intentaremos apoyarle Como podamos Por nuestras tropas Este viene huyendo ¿No? Correcto 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 Desgaste tremendo Desgaste tremendo Por falta de recursos Así que A ver A ver A ver Que hacemos Eh Chicos Señoras y señores Espero que les esté gustando Eh Al final Colombia Empezamos bien a entrar Tenía yo la cosa De que no deberíamos De estar Con Ecuador Entrando en guerra Aún Lo dije He perdido 9000 tropas Ellos ya han perdido 20.000 tropas Eh Los aliados No los veo No los veo Sinceramente Pero bueno Eh Se supone que no tienen que No tengo que tener Muchos problemas con ellos ¿No? Estamos hablando de Sí No me jodas Tiene 20 tropas Y me está dando por culo Sí Yo los tengo Con un desgaste tremendo Un 67% Bueno ok Pues lo vamos a ir dejando Por aquí A ver que solución damos Eh Tiene septentrional Vale Tiene falta de suministros Suministro muy bajo aquí Es lo que me está jodiendo La vida Ese desgaste Que estamos teniendo Y poco más Eh Nos vemos en el siguiente episodio Espero que les esté gustando Y no olviden ese licazo Ese licazo Para amor Y a ver si somos capaces Ya de De darle fuerte El eje Es mucho eje El eje Es mucho eje Y ahí estamos Pero vamos Si pudimos con Estados Unidos ¿Por qué no vamos a ir Y a pelear Contra Y a darle al eje No sé A ver que se ocurre Pues deja que Empecemos a entrar en Brasil Si no está costado un trabajo ya Ecuador Venezuela Y Colombia Aguántate Aguántate Que vienen curvas Vale Vamos a intentar También Que haya más aumento Por mar Aquí Aquí no podemos construir más Que del tema De Tío De Estamos fatal Pero aquí nosotros No tenemos nada que ver Vamos No tenemos nada que ver Entre comillas ¿No? Aquí sí tenemos un problemilla Eso es Aquí está en verde Entre comillas Está a tope ya Verde Tenemos problemillas Tenemos problemillas aquí Pero aquí no se ve Tanto problema de suministro Lo veo bastante verde Todo Curioso ¿Y esto qué pasa? No lo toma nadie No lo toma nadie No lo toma nadie No, no, no Hay un cruce de río Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Estamos protegiendo Otra vez El cruce de río Bueno chicos Se me va la pinza Páusalo por No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo Me pongo nervioso Estamos en tres guerras La vez Os recuerdo Contra Venezuela Y Turquía Contra el tercer reich Y todo el eje En el que No se ve Aquí Quién va ganando Quién va perdiendo Un montón de drogas Perdidas Tío Vamos a llamar Imperio Otomano También a la guerra Esta Y Ecuador Donde estamos todos Salvador Se ve que ha perdido Alguna tropa Luego está haciendo algo Creo con Ecuador Pero pues Ellos han perdido Muchas más Yo Debiéramos 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 Tengo que tener Muchos problemas ¿Vale? Con Ecuador Ya lo vemos En el siguiente episodio Espero que les esté gustando Muchas gracias Por seguirme Y no olviden Darles el like Y ser más buenos En la vida Que yo jugando Bye 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 Gracias por ver el video.